¡Dale duro! ¡Bambino! ¡Duro! ¡Mete! ¡Duro! Vieron acción, venciente en el descontrol Con los capos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Me dicen que tú bailas bien, y si no traigo te aseguro que alinearé Como lo hago te voy a enlópecer, y le que no pare, no pare, me movece ¡Dale duro! ¡Dale duro! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Dale duro! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción ¡Dale duro! ¡Bambino! Con los guapos no me llamaron, pidiendo acción, acción Dile que, top of the line, con insultos en los veneas. Dile que yo soy el internacional, se metió papá.